bueno chicas vean vinimos por crumble cookies déjenos saber si quieren que entremos en vivo para probar todas agarramos una de cada una quiero saber cuál es la favorita de Dalarip qué delicia vean mi mamá está haciendo caldo de cola vean qué rico chicas se acerca el cumpleaños de Daleiza y le digo que si qué le parece si ordeno todo en Amazon y le decoro yo y me dice mami pero eso va a ser una fiesta chiquita y soy de una fiesta grandota invita a todos los de México vean se nota que llegó papi chicas solo él saca todas las cosas estas y prende la alberca bueno la bebé Chi y yo ya nos metimos en la alberca un ratito ya nos mojamos ya nos refrescamos las niñas están haciendo aquí un invento a ver ahora sí papi les infló los que son a ver pues aquí sigo tratando de convencer a Daleiza que si yo te coro su fiesta pero no quiere ya le enseñé unas opciones que miren Amazon de globos y de manteles o sea no va a ser nada así como siempre les hago pero digo que hagamos algo chiquito solamente sus amigas y un brincolín y ya ayúdenme la quiero convencer ok dice Daleiza que mi propuesta está bonita pero que ella quiere una fiesta así como la que tuvo Dalea o sea a lado y bueno los chicos de Elegancia Events decoraron la fiesta de Dalea y ya les había mandado mensaje otra vez para contratarlos para la fiesta de Dalea y ya les había mandado mensaje otra vez para contratarlos para la fiesta de Dalea y ya les había mandado mensaje 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 de Dalea y ya les había mand Dice, solamente no sé por qué me entró, como que yo la quiero hacer. Y hace mucho chiquito. Porque yo sé que si contrato a los chicos de elegancia otra vez, voy a querer hacerla más grande, invitar a más personas. Y yo, ya, lo chiquito, nomás es amiga, sale y sale y ya. Me puse bien loco, plato. Y me vine a hacer ejercicio. Vamos a dejar su chica, madre. Vamos a la verga. Dime. Ay, la chingada. Ya estamos en casa, pues, gracias a Dios. Ay, la chingada. chicas vean que relax ahora toco facial porque si me vieran la cara traigo unos granos que me duelen y aquí estoy en esencia bueno sin filtro para que los vean y solamente este lado de la cara porque el de acá está bien y este me lo acabo de pellizcar ahorita me va a reviar Katy wow mira se mira y ahora ya vamos a empezar a levantar todo aquí lo llevamos hacia este gallo y luego bajamos traemos todo el agua y luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, me encantó tanto la mascarilla que me aplicaron hoy, que vean, salí con mi paquete, este paquete traí varias adentro, chicas, y tengo el código con esencia que ya se los había compartido, que es Kenia, por si quieren entrar y aprovechar. Gracias por ver el video.